Hoy charlamos aquí en nuestro estudio con Coloman Trabado, que es diputado de la Asamblea de Madrid y también portavoz de Deporte y Juventud y secretario de la Comisión de Educación dentro de la Asamblea de Madrid. Bienvenido, Coloman, a Periodista Digital. Buenos días y gracias. Lo primero que queríamos preguntarte es si en la clausura de estos últimos Juegos Olímpicos, los de Pekín, cuando el alcalde de Pekín entrega la bandera al alcalde de 2012, que en este caso es el de Londres, no se les pasó por la cabeza, ahí tenía que estar el nuestro, ahí tenía que estar Alberto Ruiz Gallardón recogiendo esa bandera. Yo llevo cuatro años dándole vueltas a este tema y la verdad que sí. Yo creo que desperdiciamos una ocasión de oro de albergar los Juegos de Madrid 2012. Era la mejor candidatura que había de todas las presentadas, también era un tema importante. Se presentaron las mejores ciudades de la historia que se presentaron en una elección de una candidatura de los Juegos Olímpicos. Estaba Nueva York, estaba Moscú, estaba Londres, estaba París, estaba Madrid. Yo creo que el mundo del deporte se había volcado, el mundo del deporte español se había volcado, tenía los deberes muy bien hechos y fallamos a última hora. ¿Pero qué falló ahí? Porque la campaña que se había hecho había sido una campaña muy buena aquí en Madrid, con actividades cada mes, había una actividad en la calle para promocionar la candidatura. No, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que el Ayuntamiento de Madrid, que es el impulsor de la candidatura, es el alma mater de la candidatura, se había volcado. Yo lo tenía muy claro que era una ocasión única, el propio Samaranch se había volcado con el proyecto y yo creo que fallaron las relaciones diplomáticas. Tú sabes que el deporte también es política y en la última semana el presidente, bueno, John Mayer, el Blake, el... Estaba Blair, ¿no? Blair, Tommy Blair, se entrevistó con 67 presidentes de comités olímpicos internacionales, en persona, él pidiendo el voto para Londres. Y yo creo que nuestro error fue no haber hablado con los americanos, porque en la tercera votación, donde nosotros fuimos a la calle por un solo voto, de los 19 votos que habían ido a Nueva York, que se había caído en la anterior elección, ni uno solo vino para Madrid. Con que hubiera venido un solo voto para Madrid, en estos momentos, yo creo que estaríamos un poquito asfixiados ya pensando que quedaba un poco más de tres años para albergar los Juegos Olímpicos. Sí, porque en esas votaciones siempre se dice que según se van cayendo los países es muy importante lo que usted dice, esas relaciones diplomáticas, para que los votantes de un país que ya se queda afuera, trasvasen sus votos al que queda todavía. Claro, eso es lo más importante. Tened en cuenta que aquí hay unos lobbies muy importantes, están los francófonos, los anglófonos, los iberoamericanos, los asiáticos, y al final, pues quieras que no, pues yo no me imagino a un argentino votando a una candidatura que no fuera Madrid, igual que no me imagino que a un angoleño o uno de Tunendo votando a la candidatura de París. Porque fue un fallo de la política entonces. Yo lo tengo muy claro. Es duro decirlo. No voy a echar culpas a nadie, desde luego. No, no, en general, o sea, fue... Pero yo creo que perdimos la ocasión de oro que teníamos. O sea, Marantz tenía un poder todavía importantísimo, sigue teniendo un poder importantísimo. Yo creo que él quería también que fueran sus... Como su gran despedida. Sus juegos de despedida, sí. Su gran despedida. Yo creo que el presidente de honor del Comité Olímpico, Juan Antonio Marantz, yo creo que es una de las personas que más ha hecho por el deporte en este país, pues yo creo que él quería cerrar su carrera, pues en Madrid, ¿no? O sea, las dos grandes capitales de España, Barcelona y Madrid habían albergado unos Juegos Olímpicos. Sí, bajo su presencia en el Comité Olímpico Internacional. Entonces yo creo que él luchó hasta el final. Yo creo que se recorrió medio mundo apoyando a la candidatura de Madrid. Sigue haciéndolo, como no podía ser de otra forma. Y, bueno, tenemos que esperar a... A 2016. A Copenhague a ver qué pasa el año que viene. Pero, claro, ahí mucha gente opina que tradicionalmente los Juegos Olímpicos siempre cambian de continente, de un juego olímpico a otro. Entonces por eso muchos dicen, bueno, 2016, pero ya casi pensando en 2022, o en 2020, perdón. Bueno, yo creo que eso es una norma no escrita y que se puede cambiar siempre. Porque ustedes están trabajando, evidentemente, para que en 2016 los Juegos estén... Por supuesto que sí. El Ayuntamiento de Madrid no está regateando ni una sola peseta en el esfuerzo, porque el traer a unos Juegos parece que cuestan dinero, pero al final cuestan dinero, pero se recupera muchísimo. Más de un billón, vamos a hablar de las antiguas pesetas, repercuten en la ciudad que organizan los Juegos Olímpicos. ¿No cae una inversión muy grande? Crea puestos de trabajo, crea infraestructuras, crea riqueza y moderniza la ciudad, ¿no? Antes de entrar aquí en Antena comentaba el caso de Barcelona, por ejemplo, que la Barcelona de antes del 86 no tiene nada que ver con Barcelona después del 92. Sí, no, por supuesto. Tú hablas en algunos países, por ejemplo, ahora de Asia, le preguntas cuál es la capital de España y te dicen Barcelona. O sea, que se habla de Barcelona, se habla del Real Madrid muchísimo, por ejemplo, pero yo creo que queda ahí el nombre ya de por vida, ¿no? Y, bueno, yendo a su caso particular, usted es deportista de pro durante bastantes años, luego se pasa a la política para seguir haciendo deporte, pero desde la Asamblea de Madrid, ¿no?, en este caso. Bueno, eso es anecdótico. Yo dejé el deporte después de los Juegos Olímpicos de Seúl, en el año 88, y me puse a trabajar en una empresa vinculada al mundo del deporte también, que era John Smith y Asics, que patrocinamos con la empresa de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el 92. Y luego el entrar en la política, bueno, yo siempre seguía vinculado al mundo del deporte y se me ofreció ser asesor ejecutivo en el año 96, cuando ganó el Partido Popular las elecciones. Me fui al Consejo Superior de Deportes, estuve tres años llevando todo el departamento de deporte de alto nivel en España y luego me metí en política como diputado y, bueno, hasta ahora, ¿no? Sigo haciendo lo que me gusta, ¿no? Soy un privilegiado que dice que trabaja donde le gusta. No solo está la Asamblea de Madrid, o sea, tú cuando tienes el deporte lo llevas en las venas y en la sangre, es como el periodismo, ¿no? Tú vas pasando por la calle y ves una noticia y automáticamente te pones a trabajar sobre lo que ves, ¿no? Entonces, en el deporte es igual, tú puedes estar intentando hacer un tema y a los cinco minutos te sale otro, te surge un problema. O sea, es un deporte muy bonito. Yo lo comparo mucho al del periodismo, ¿no? Que entras a la oficina y no sabes lo que te va a caer ese día. Llevas el programa hecho pero no sabes lo que te va a caer. Pues aquí en el deporte pasa exactamente lo mismo. Es una carrera de fondo fuera y dentro de los despachos, ¿no? Sí, sí, el deportista es las 24 horas del día. ¿Y cómo ve Madrid para hacer deporte? ¿Le faltan cosas? ¿Qué nota le daría a la ciudad de Madrid, sabiendo usted que está en el gobierno de la ciudad de Madrid, pero qué nota le daría a Madrid para hacer deporte? Pues mira, no voy a poner yo la nota, pero voy a decir lo que dice, por ejemplo, el presidente del Comité Olímpico Español, don Alejandro Blanco, que siempre pone como ejemplo a Madrid, a la ciudad y a la comunidad de Madrid. Se está invirtiendo muchísimo, es una de las prioridades del gobierno, el deporte, se ha cuatriplicado el presupuesto en materia de deporte, se está apostando por traer grandes eventos a Madrid, que solo tenemos que echar los ojos atrás y a partir del 2000 fue cuando Madrid decidió volcarse con el deporte y empezar a traer competiciones de altísimo nivel. Por ejemplo, hace unos meses hemos tenido el campeonato de baloncesto, donde fuimos subcampeones de Europa, hemos traído el campeonato del mundo de taekwondo, hemos traído la Vuelta de Ciclista a España, hemos traído un mundial de ciclismo en ruta. Luego está el Master Series de Tenis que todos los años ya se organiza aquí. Claro, estamos trayendo dos equipos de la NBA, el año pasado estuvieron jugando en Madrid. Estamos trayendo competiciones para que... Pero quizás eso es, perdón, los deberes que le ponga uno el COE, el Comité Olímpico Internacional... No, no, no ponen deberes, no ponen, ellos no ponen deberes, ellos te dejan y lo que tienes que ponerte los deberes eres tú, para luego venderlos en el Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional, si tú no organizas nada, el día que te evalúan, pues te dicen, a ver, ¿qué me trae usted? Pues mira, le traigo aquí las instalaciones. Dice, sí, pero el plan de viabilidad de instalaciones, ¿cómo lo va a hacer usted? Porque claro, está muy bien hacer, es decir, hacemos el estadio si nos dan los juegos, hacemos la piscina si nos dan los juegos, hacemos el parque de ritmo si nos dan los juegos o no. Eso tiene que estar todo hecho antes y estrenado. O sea, a lo mejor no te dejan que tengas el estadio al 100%, como ha pasado en China, que lo inauguraron el año antes, o pasó en Barcelona con los Juegos del 92, o pasará en Londres ahora con el nuevo Wembley, que por cierto, es espectacular. He estado visitándolo y es espectacular. Pero bueno, yo creo que Madrid y los madrileños están al más alto nivel. Hemos traído ahora la semifinal de la Copa Davis-España-USA, que va a ser el espaldarazo también para Madrid 2016, que vengan aquí los americanos. He estado visitando yo con el presidente antes de ayer y con Emilio Sánchez Vicario a las instalaciones de la Plaza de Toros, y me decía Emilio Sánchez Vicario, por ejemplo, que los vestuarios que se han hecho en la Plaza de Toros no los hay en ningún torneo del mundo. O sea, que cuando los americanos vengan se van a quedar alucinados. Tienen más de 200 metros de vestuario. O sea, que yo creo que Madrid es una gran ciudad y se está haciendo por el deporte todo lo que hay que hacer para intentar traer unos Juegos Olímpicos. Siempre que se quieran hacer las cosas, con tiempo se hacen. Hay que saber hacerlo, aquí sabemos hacerlo. Aquí, hombre, podemos presumir de que tenemos los mejores arquitectos del mundo, por lo menos los más emblemáticos, y que los contratan por todo el mundo para hacer sus obras. Entonces yo creo que tenemos el cielo ganado si conseguimos que Madrid 2016 sea sede de los Juegos Olímpicos.